¡Vamos! 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 Maracando, en Viga Record Maracando, el saludo al paleto Maracando, el sonido de la consola Maracando, y mira a Puchito Por su carrito, qué bonito Maracando, y el convertible Puchito, como soy Maracando, y yo vengo Correando, Maracando Yo vengo cantando Maracando, para todas las nenas Maracando, ay, pa' mi juventud Maracando, pa' el mundo entero Maracando, pa' el mundo entero Maracando, pa' el mundo entero Maracando, ay, yo Maracando, pero no lo sé Como a mí Como a mí, como a mí, como a mí Oye, señor Oye, señor Maracando, pagándico, rato Maracando, pagándico, rato Oye, ché, 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 flaco Me gusta a mí Si es que el Viga Record Maracando, ay, chá, ché Maracando, para todas las nenas Maracando, si es que el Viga Record Maracando, para, 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 para aquí, para aquí Maracando, ay, ché, ché, ché ¡Gracias!